El deporte escolar de Guipúzcoa ha cumplido 30 años en 2022. Aunque durante 30 años se han respondido a múltiples retos, la propia evolución de la sociedad en general y del deporte en particular nos sitúan en la puerta de salida hacia nuevos retos. Muchos han sido los objetivos cumplidos, pero todavía hay otros tantos por realizar. A lo largo de estos años, el deporte ha sufrido una transformación constante. Una de estas importantes transformaciones ha sido la intervención con la discapacidad. Uno de estos retos es el de la discapacidad. En Guipúzcoa, un 7% de la población escolar presenta una discapacidad certificada, según datos del Departamento de Política Social de la Diputación. Y como son menores de edad, existen otras necesidades físicas, psíquicas y o sensoriales que, sin tener certificado, nos permiten nuevas posibilidades de inclusión. Este reto fue abordado desde hace años por la Federación Guipúzcoana de Deporte Adaptado. En 2017, el Servicio de Deportes de la Diputación, con el objetivo de convertir esta visión de los años en una línea transversal a las políticas deportivas, llevó a cabo el modelo deportivo en edad escolar de atención a la discapacidad. El modelo responde a una función legislativa realizada por la Administración en respuesta a las necesidades de las escuelas y las familias. El Decreto 125 barra 2008 de Deporte Escolar señala claramente cuál y cómo debe ser el modelo de atención a la discapacidad. Se promoverá la integración de los escolares sin problemas con sus compañeros y compañeras. Si esto no es posible, se pueden prever actividades específicas. Los detalles del modelo están a disposición de quien lo desee en la web del Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Guipúzcoa. El modelo plantea dos intervenciones básicas, los grupos EKE y la estrategia EKI. Dispones de los siguientes vídeos detallados y no dudes en ponerte en contacto con la Diputación Foral de Guipúzcoa o con la Federación Guipúzcoana de Deporte Adaptado. Gracias. 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 Gracias.